¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad voy a explicarles un simple tradeo. Al final del video muestro una ganancia de 35.000 monedas, momento en el que lo grabé, pero ya llevo más de 50.000 monedas ganadas. Lo más difícil es hacerse de las primeras ganancias. Luego, cuanto mayor sean los técnicos que compremos, más grande será la ganancia. Lo primero que debemos hacer es filtrar la búsqueda de técnicos por oro. Por ejemplo, comencemos con el país de Francia, así buscamos a Beckner. Con una oferta mínima de momento de 450 monedas y con el resultado inmediatamente empezamos a ofertar sistemáticamente a todos los técnicos que nos aparecieron en pantalla y podamos con esta cantidad de monedas. Fíjense, como a lo largo del video pueden ver que hemos logrado comprar a muchos y otros no porque nuestra oferta fue superada. Aquí lo importante es encontrar un valor que luego nos permita obtener ganancia. Por eso, cuanto más bajo sea el valor, mayor ganancia individual vamos a obtener con cada una de estas ventas a futuro. También podemos realizar esto mismo con otros técnicos. Por ejemplo, el técnico chileno Pellegrini, actualmente técnico del Manchester City y también en Premier League. Aquí tomé la decisión de ofertar 450 monedas para obtener mayor cantidad de compras y potenciar una ganancia mayor al momento de vender todos en cantidad. Por último, el mejor momento llega. Es el momento donde nos encargamos de recoger nuestro dinero. Fíjense el total de monedas que dispongo. Pueden observar que en muchos casos ganamos hasta 600 monedas por la venta, lo cual deja un margen mayor al 100%. Recuerden, y muy importante, mirar los precios de técnicos en venta previo a hacer las compras. Esto nos va a permitir poder estudiar e ir a comprar con un margen por debajo para luego ponerlo a la venta. Amigos, los invito a romper ese botón de like. Mucha paciencia y espero sus fotos en Twitter y comentarios. Rompan ese like y los invito a suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales de Playstation, en la descripción del video está el link donde poder comprar con confianza absoluta e entrega inmediata. Amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!